Me follan Y la mosca gilipollas al otro No me lo puedo creer Este tonto Si me matan eh ¿Pero a quien dispara a Subnormal de mierda? De verdad y nos ha tomado por culo un rato Ah bueno que mientras hace eso Mierdo tiempo en verdad Pero esto que mierda eh ¿no? Pero a como me la polla En serio tío El niño es mongolo ¿no? El niño es mongolo